yo te grabo y ahí amigos y ya estamos ya hemos llegado a la montaña ahí está aquí arriba mis hermanos están muy abajo solo diciéndoles no que nosotros somos la otra polaridad de de chavo de barbún y de tapir todos esos caras nosotros somos la otra polaridad de esas personas que comen sopa instantánea coca-cola china te están hablando nosotros somos totalmente la otra polaridad de todo eso tiene que darse cuenta amigos vamos a seguir caminando porque vamos a cruzar vamos a llegar a un río que está más atrás de la montaña para hidratarnos un poco para hidratarnos un poco ya cuando seguimos chocales está viento no? mucho viento no 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 esta cerquita, van a cruzar esas montañas gigantes saludando a todos nuestros seguidores desde aquí de nuestro canal, sigan inscribiendo hay miles de hierbas así que son que nunca había visto en mi vida, son diferentes, nunca había visto estas hierbitas y todo son geometría, geometría sagrada de Dios y los químicos también son espíritus vivos o que la gente como está dormida no se da cuenta, todo está vivo, todo, todo está vivo sienta su energía de todas las plantas adentro está, no, no se me sube, aquí ya está hecho, ya está cerquita, está traiendo los colchonetes, los colcholes ahí está la laguna también, si podrán ver, no, la laguna ahí está la laguna también, si podrán ver, no, la laguna los anteriores videos le hemos hecho abajo, abajo, muy abajo, pero ahora estamos, mira donde estamos estamos, parece que estamos en la cima del cielo estoy diciendo, no es nada amigos, si ustedes toman sopa instantánea, coca-cola, es mejor que no nos siga porque nosotros somos totalmente en contra pero yo no estoy también en contra del sistema, no, el sistema está bien, sino que la gente la gente que está en la ignorancia que piensa que el sistema también está mal, no, no, el sistema está bien, el que está mal son ustedes yo nunca fui en contra del sistema me siento más vivo, con más energía más limpio hemos destruido todos los defectos amigos esos son más solamente para los más valerosos los sin miedo a nada, ni a la muerte, ni al fracaso de mi vida les voy a hablar ahora bueno, de aquí un tiempo voy a volver a a Brasil porque tengo todavía muchas cosas que hacer por allá, ¿no? ayudar a mucha gente porque allá es como en Brasil hay mucha gente que son espíritus muy avanzados pero también las energías son bien fuertes allá y hay mucha gente que vive en el sufrimiento, ¿no? y a veces se preguntarán a la gente, ¿pero por qué él se preocupa de los que sufren? porque yo también he sufrido bastante en la vida he entrado a este mundo así como en infierno bueno, ese es ese debe ser por los karmas, ¿no? que en nuestras vidas anteriores que hemos que hemos sembrado y ahora hemos cosechado pero todo esto se puede destruir esto vamos a hablar en el perdón 3, ¿no? que cosa quieres ya 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 No, no. No, no. Al decir Dios, ese nombre está mucho manchado, lo han manchado mucho, sobre todo eso religioso, ¿no? Pero, yo por eso lo llamo Espíritu Universal. Le han manchado mucho ese nombre, por eso también hemos dejado, ¿no? De llamarnos la sabiduría de Dios, ¿no? Ahora somos solamente los motivadores para la vida. Sí, para que las personas nos digan, ¡ah! Que esta vida, ¿por qué nos ha dado el Espíritu Universal? Para que estemos sufriendo, para que estemos llorando, para que andemos así en los fracasos, en el dolor, ¿no? Estamos en el placer, el dolor, el placer, el dolor. Esa es dualidad. Por eso es de mis videos, para que se den cuenta que el Espíritu Universal no es sufrimiento. No es dolor, no es fracaso, ¿no? Por eso mis videos, ¿no? Dios es paz, es tranquilidad. Dios es amor. Él no está mal. El que está mal son las personas, ¿no? Las personas que están mal. Bueno, amigos, encerramos este video. Estamos llegando ya, mira. Ya hemos llegado a las montañas y a la cumbre. Ya hemos llegado a las montañas y a las montañas y a las montañas.